¡Muy buenos días! Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a preparar un delicioso espagueti con camarones a los 4 quesos. ¡Vamos con los ingredientes! Pasta de camarones a los 4 quesos. Dos paquetes de pasta espagueti. Tres litros de agua. Una cucharada de mantequilla. Media cucharadita de harina. Dos cucharadas de aceite de oliva. 200 gramos de camarón coctelero o de tu elección. Un cuarto de taza de crema. Una y media taza de leche. Dos dientes de ajo. Media cucharadita de ajo en polvo. Sal y pimienta al gusto. Y perejil picado para decorar. Pues en estas fiestas también podemos preparar una deliciosa pasta y hacerla todavía más suculenta y atractiva para nuestros comensales utilizando algunos ingredientes que no solemos utilizar con frecuencia como son los camarones. Por eso mi propuesta para el día de hoy es una pasta, los 4 quesos con camarones. Y con estos ingredientes que ustedes ven que ya tenemos aquí en la mesa, vamos a prepararla. Vamos a iniciar picando dos dientitos de ajo. Tan finito como ustedes gusten. También podemos utilizar, si no quieren ocupar los ajitos naturales, un poco de ajo en polvo. Esto es a su elección. A mí me gusta mucho pues darle el toque de frescura con el ajo natural. Así que pues vamos a picarlos en esta ocasión, como ustedes ven, muy finitos. En la propuesta para esta mañana voy a utilizar unos camarones cocteleros porque fueron los que yo encontré más accesibles en esta ocasión y estos ya vienen cocidos. Si fueran camarones naturales, simplemente ustedes los pelan y los dejan reservados y ahora que vayamos a la estufa yo les voy a explicar el procedimiento. Así que vámonos para allá. Pues listos ya para preparar esta deliciosa pasta con camarones a los 4 quesos. Aquí ya iniciamos. Hace aproximadamente 7 minutos yo puse a cocer la pasta con abundante agua y un poco de sal. Mientras esto se termina de cocer vamos a preparar nuestra mezcla. Lo interesante en esta receta es que vamos a hacerla mucho más ligera porque es una pasta cremosa y solemos utilizar mucha crema, mucha mantequilla. Vamos a reducir esas calorías utilizando un procedimiento que en este momento vamos a ver. Vamos a preparar inicialmente una salsa blanca, bechamel, y vamos a mezclar para eso, generalmente es 2 cucharadas de mantequilla con 2 cucharadas de harina. Vamos a reducir la cantidad de mantequilla y vamos a poner una grasa buena como es el aceite de oliva y vamos a dejar que la mantequilla se funda. Vamos a hacer esta mezcla. Además vamos a evitar con el aceite que la mantequilla, que suele quemarse a temperaturas altas con mucha facilidad, vamos a evitar que se queme. Y vamos a tener una grasa más amigable con el corazón. Vamos a poner en este momento el ajo para que empiece a citronarse, a infusionar ese sabor con el aceite de oliva y empezar a transferirlo a nuestra receta, a nuestra preparación del día de hoy. Vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo. Bajamos a la flama a media. Como les comenté en un inicio, si ustedes tuvieran los camarones crudos, en este momento los pueden poner. Y aquí pues bueno, vamos a... Están ya previamente con una cocción, pero vamos a transferirles, como les comentaba, ese sabor. Así que vamos a freír rápidamente nuestros camaroncitos con el ajo. Y aquí vamos a añadir un poco de harina para empezar a formar nuestra salsita. También estamos reduciendo nuestra salsa blanca. No les comenté, la salsa blanca o bechamel. Estamos reduciendo también la cantidad de harina. Y vamos a poner la leche. Para que esto, aquí subimos flama, empiece a espesar ligeramente. Porque buscamos una consistencia cremosa, que con este pequeño truco, haciendo una base de bechamel, vamos a lograrla sin tener que estar añadiendo más mantequilla o más crema, para que precisamente lleguemos a la consistencia cremosa. Aquí ya está dando el primer hervor. Nuestra preparación, vamos a ponerle un poco de sal. Un poquito, porque vamos a adicionar quesos que son ensalados. Vamos a ponerle pimienta. Bajamos flama. Y aquí es donde vamos a añadir los quesos. Aquí tenemos una mezcla ya lista de cuatro quesos. Generalmente tenemos queso parmesano, queso emmental, fontina, mozarella. Aquí ya lo tenemos. Hemos bajado la flama. Miren qué consistencia tan cremosa está adquiriendo al agregarle los quesos. Y solamente hasta el final vamos a dejar adicionar un poquito de crema, para aligerar un poco nuestra salsa, antes de rectificar el sazón. Subimos flama. Si nuestra mezcla llegara a estar demasiado espesa, simplemente agregamos un poco más de leche para aligerarla. Recordemos también que ahora que vamos a pasar la pasta para acá, no la vamos a drenar, no vamos a lavar nuestra pasta. Esos almidones, al momento de cocción, nos van a servir también para que se integren muy bien a nuestra crema, en este caso con los camarones. Aquí ya lo tenemos y simplemente vamos a agregar nuestra pasta. Muy bien, aquí ya tengo lista mi pasta. Voy a dejar que incluso un poco del agua de cocción, como les dije, se pase para acá. He bajado la flama completamente, la tenemos a flama muy bajita. Voy a dejar de terminar de sacar la pasta y ahorita regresamos para darle el toque final a esta receta. Pues nuestra pasta ya está integrada. Vamos a mezclarla, yo sigo con flama baja. Vamos a integrarla perfectamente y el toque final, vamos a rectificarle sabor. ¡Mmm! ¡Deliciosa, deliciosa! Vamos a adicionarle un poquito de perejil fresco recién picado. Apagamos en este momento. Y simplemente mezclamos muy rápido y estamos listos para irnos a nuestro plato de presentación. Pues así de rápido, práctico y además con muchas menos calorías, esta pasta de camarones a los 4 quesos ya está lista. Simplemente al final un poquito más de perejil antes de llevarla a la mesa y poder compartirla. Y bueno, yo hoy sí voy a tener que comer un poquito y darle una probadita. Si ustedes quieren conocer estas y muchas recetas más económicas, prácticas y saludables, visiten en YouTube Cocina de Adi. Ahí podrán encontrarlas. Yo los espero aquí en el siguiente espacio de cocina. Regresamos al estudio con ustedes, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!